Eduardo, y no es lamentablemente la única noticia que tiene que ver con nuestros niños, noticia negativa, en el municipio de La Estrella, en Antioquia, un hombre al parecer abusó sexualmente de dos menores de cuatro años de edad en un hogar comunitario del ICBF. Sebastián Palacio, ¿qué sabemos del caso del abusador, de los padres, de por qué pasa esto en un hogar del ICBF? Vanessa, televidentes, buenas tardes, ya está identificado el responsable, se trata del esposo de la mujer encargada del lugar, es decir, de la madre sustituta, esto ha generado conmoción en los ciudadanos de este sector de La Tablaza, en el municipio de La Estrella, pues muchos de los familiares, de los padres de familia, han asegurado que tenían toda la confianza dispuesta sobre esta mujer y su familia para que cuidaran de sus hijos, pues se llevaron a sorpresa porque era este señor el que abusaba físicamente, sexualmente, sexualmente, de sus hijas. Aquí está el informe. Consternados se encuentran los vecinos de este hogar comunitario en el sector de La Tablaza, en la Estrella, Antioquia, después de conocer que dos niñas habían sido abusadas sexualmente por parte del esposo de una de las madres comunitarias, a cargo de los menores de edad. Estamos muy consternados, muy preocupados porque esos hechos no deben de pasar, y más en un hogar comunitario. La Fiscalía inició una investigación y logró la captura del victimario. El ICBF ya tomó medidas. Se cerró inmediatamente el hogar comunitario de bienestar, y los niños que asistían allí los estamos reubicando para que puedan ser atendidos. Igualmente, se aperturaron los precios de restablecimiento de derechos, el acompañamiento de la Defensoría de Familia. Este es el hogar infantil del bienestar familiar. Hasta este punto llegaron uniformados de la Policía y la Fiscalía, donde capturaron al presunto abusador. La madre comunitaria lleva 25 años, y la persona identificada por las niñas es el esposo de ella. Entonces, es una sorpresa para todos nosotros. Varios habitantes de la zona repudiaron lo sucedido. Esas son cosas que no se hacen, a los niños no les hacen eso, es descaro, y no tiene perdón de Dios. En este hogar infantil eran atendidos 13 niños, entre 1 y 5 años de edad. El hombre señalado del abuso está en poder de las autoridades. La mujer, la dueña de la vivienda y las demás personas que habitaban en ella, ya no se encuentran en el lugar. Deshabitaron la vivienda, precisamente por represalias y amenazas que se venían presentando por algunos habitantes del sector. Información que entregamos a esta hora, aquí en el municipio de La Estrella Sur del área metropolitana, Sebastián Palacio, Noticias Caracol.